El Club Comunicaciones presentó por primera vez el nuevo uniforme que los vestirá durante la temporada 2013-2014 de la Liga Nacional y de la Liga de Campeones de CONCACAF. El uniforme de casa será blanco, el segundo negro y una tercera edición amarilla con negro, explicó Pedro Portilla, presidente de Los Cremas.